...el Centro de Formación Profesional Damas Patricias de nuestra ciudad. Estamos con el rector Jorge Miño, buenos días. Buenos días Agustín, a usted y a toda su audiencia. Muchas gracias por acercarse a nuestra institución. Bueno, queríamos saber cómo iniciaron lo que es este ciclo lectivo aquí en el Centro de Formación. Bien, bien mejor de lo esperado a pesar de la crisis. Bien, bien hay talleres que ya están completos. Eso que había años que no ocurría, teníamos unos dos. Hoy ya decimos que un 60, 70% de los talleres están con cupo ya completo. Recordemos que los talleres son los que venían ofreciendo habitualmente en la oferta educativa del centro. Sí, las mismas ofertas tenemos durante este año también hasta que llegue la resolución y podamos pedir nuevas propuestas formativas para la institución. En cuanto a la demanda, ¿anduvieron bien entonces? Sí, bien, bien. Me llamó la atención de que lo rápido que vienen a capacitarse hoy, que es lo lógico para salir de la crisis, poder crear nuestros propios emprendimientos y de esa manera afrontar mejor lo que es la crisis que estamos atravesando. ¿Son talleres que le brindan una posibilidad laboral inmediata a la gente que accede? Exacto, sí. Son casi todos los talleres, son con salida laboral inmediata, entonces eso es un paso muy importante y lo que buscan todos los alumnos que vienen a capacitarse. ¿Están en los tres turnos? Estamos en los tres turnos, atendiendo la demanda. También otro taller que está haciendo a nivel nacional, digamos, el cuidador auxiliar en cuidados gerontológicos, que es uno que está impactando mucho, es una nueva capacitación a nivel nacional y acá hace años que estamos trabajando con eso y también el profesor de la casualidad que me acompaña acá, los chicos se vienen a notar y perfeccionarse en ese ámbito. ¿Hay posibilidades todavía para inscribirse en alguno de los talleres o ya no? Sí, hay posibilidades, tenemos todo el año para inscribirse siempre y cuando haya cupos, porque en formación profesional no es como secundaria, tenemos un mínimo de 11 y un máximo de 20. Jorge Miño, muchas gracias y esperemos que tengan un buen año. A ustedes, como siempre, acercarse y estar las puertas abiertas a la institución para cuando quieran.